Música ¿Cómo están? Muchas gracias nuevamente por estar viendo este canal de YouTube que nos pertenece a todos y que hacemos con tanto amor. Yo soy Álvaro Barrientos Montero y como siempre te agradezco mucho que me sintonices desde tu teléfono, desde tu computador, desde donde estés, en el lugar del mundo que sea. Hoy día te voy a enseñar una preparación maravillosa, una preparación que se comía en mi casa, que mi mamá, la normita, nos hacía siempre con mucho amor y ahora yo en mi adultez también comprendo que esa era comida que se hacía también con lo que se podía en ese momento. Y eso me llena más de entusiasmo porque me doy cuenta que era una comida que estaba al alcance de la familia y que también tenía una carga proteica y nutricional fantástica porque tiene mucha carne. Y mi mamá la hacía con muchas verduras y eso hacía que además fuera muy bonita y que nos gustara en términos visuales. Eso es súper importante porque la comida siempre entra por la vista. Entonces hoy día yo te voy a enseñar a hacer este maravilloso asado alemán o budín de carne también. Bien, este asado alemán, yo no te digo que es el mejor que tú vayas a probar, pero sí te voy a decir que es delicioso y te quiero invitar a que indagues en cómo prepararlo. Mira, acá tengo un kilo de carne. Esta es carne que yo fui a la carnicería, la seleccioné y le pedí al carnicero que la moliera para mí. Eso yo lo sugiero antes que comprar carne molida. Pide el trozo de carne de tu gusto y pide que lo muelas. Esto que hay acá es guachalomo, guachalomo de vacuno. Y es un súper corte porque tiene un porcentaje de grasa medio, pero que tiene un sabor maravilloso. A este guachalomo le vamos a agregar a un kilo de guachalomo molido dos cucharaditas de orégano. Estoy ocupando orégano seco, tú puedes ocupar orégano fresco si quieres. Voy a agregar también dos cucharaditas de ají de color o páprica. Es que mi páprica es ahumada, si quieres ocúpala, pero te sugiero más bien una páprica neutra para no pasar tanto el sabor. Le puedo agregar algún tipo de ají, por supuesto, pero como este es un plato que comen niños también, la idea es que ojalá dejemos el ají de lado y lo vayamos agregando después como queramos. Vamos a agregar acá una cucharadita de ajo fresco recién picado. Vamos a ir dejando por acá las cosas. Vamos a agregar aproximadamente media cucharadita de comino. Vamos a agregar una pizca de sal. Yo te sugiero que después tú agregues más sal si sientes que le falta. Pero anda agregando esas cosas al final y ojalá vayas restando la cantidad de sal de tu comida. Volvamos al sabor original. Cuando somos niños no comemos con sal. Y cuando somos mayores volvemos a comer esas cosas sin sal y sentimos que la naturalidad del producto es maravillosa. Anda alejándote un poco. ¿Por qué también te sugiero que te alejes un poco de la sal? Porque podemos ir agregando otros productos que son salados pero que también tienen mucho sabor. Como por ejemplo la salsa de soya. Yo voy a agregar acá aproximadamente unas 4 cucharaditas de salsa de soya que te va a entregar mucho sabor. Voy a agregar 2 cucharadas de mostaza. La que tú tengas. Yo aquí tengo una mostaza de semilla que es fabulosa. Que es muy rica. Que me la regalaron. Voy a agregar 2 huevos enteros. Y voy a agregar aproximadamente 3 cucharadas de pan rallado. Mira, eso es todo. Así de simple. No hay cocina porque no estamos haciendo nada al fuego por el momento. Y ahora con mis manos impecables voy a empezar a amasar y a mezclar todo esto. Súper importante es que tus manos estén impecables y el recipiente en el que lo estás haciendo también. Pero ocúpate de que todo esto se pase de sabor. Todo, completo. Yo aquí me voy a tomar aproximadamente 3 a 5 minutos en mezclar todo. Súper importante es que esta carne esté totalmente mezclada con todos los ingredientes. De lo contrario. Después vamos a tener trozos de carne que no van a tener el mismo sabor. Tengo acá una budinera. Esta budinera para mí es súper especial y tú la ves viejita y bien saltada. Pero son las bandejas enlosadas con las que mi mamá hacía estas cosas cuando yo era chico. Esta es una bandeja que tiene más de 40 años en mi familia. Mira esa. Esas son imperfecciones que para mí son muy perfectas y que hacen que estas cosas sean más bonitas. Yo no sé por qué. Creo que en estas cosas antiguas la comida queda más rica. Probablemente a ti te pasa lo mismo. Mira, voy a colocar un poquitito de aceite de oliva en la base de la budinera. Si no tienes aceite de oliva puedes ocupar un poco de mantequilla también si lo quieres. Y luego voy a colocar en la base de esta budinera un poco de carne que voy a ir haciendo de esta manera. Va a ser como una especie de base, como una cama de carne, mejor dicho. Y esto es muy importante y luego vas a ver por qué. Porque, te insisto, no es el mejor asado alemán que vas a probar. Pero sí te va a llamar mucho la atención el color y lo precioso que es. Además de lo delicioso. Esta es una de esas comidas que le gusta a todo el mundo. Esto lo puedes colocar incluso adentro de un sándwich. Hacer un sándwich de asado alemán es realmente una maravilla. Mira, ¿cómo me enseñó a hacerlo mi mamá? Teniendo esta camita vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a colocar acá un poco de perejil picado. Hojas de perejil picado de esta manera. Yo voy colocando acá las cosas que ya voy usando para que no se me vayan después pasando. Hojas de espinacas cocidas. Súper importante, ponme harta atención. Es que quiero que me queden así de verdes. Agua hirviendo, que tú la veas así con todas sus burbujas y con una cuchara de sal. Sumerge en las hojas de espinacas. Cuentas hasta cinco y las sacas y las sumerge en agua fría. Agua hirviendo con sal. Sumerjo las hojas de espinacas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Las saco y las sumerjo en agua fría y así me quedan. Hago una camita acá también con estas hojas de espinacas. Mira qué lindas. De esta manera. Así. Imagínate todos los colores que vamos teniendo. Hasta acá. Bien. Luego, verduras. Las que tú tengas. Yo fui a la feria y encontré zapallitos italianos, pimentones rojos y verdes, un poquito de apio. Y los piqué en bastones y hice exactamente lo mismo. Los sumergí en agua hirviendo, pero estos los cociné por un minuto. Exactos 60 segundos. Los saqué y los enfríé. Mira cómo se acentúa el color. Y esto es súper importante. No coloques los vegetales crudos. De lo contrario, te van a quedar crudos después en el asado también. Entonces, con esto hago un caminito. Muy bonito acá. Mira cómo vamos. Esto se ve muy bonito. Trata de llevarlos en línea de esta manera para que después te quede todo ordenado y muy bien montado. A esto me refiero cuando yo te digo que este es un plato muy proteico, con muchos nutrientes, que hace muy bien y que hoy día también es muy bienvenido por la cantidad de verduras que tiene. Y esto es precioso. Vamos a colocar un huevo duro en línea detrás de cada otro. Así, mira. Detrás del otro. Ahí. Acá. Y uno más. En este momento voy a condimentar con un poquito de sal. Y pimienta negra. Recién molida. ¿Cómo se está viendo? Esto es precioso. Ahí estoy. Y ahora voy a tomar lo que me queda de carne y voy a cerrar esto. De esta manera. Mira. Voy colocando carne así. Me tengo que ir asegurando que me alcance. Muy importante. De lo contrario me va a quedar. Cojo mi budín. Mi asado alemán. Que yo no tengo idea por qué se llama asado alemán. Si tú sabes, te agradeceré que una vez que veas esto, por favor, me lo vayas comentando. Porque le he preguntado a tanta gente y nadie me ha sabido responder. Así que todos los comentarios son muy bienvenidos. Mira qué lindo se va viendo. Luego lo vamos a perfeccionar. Pero este es un trabajo muy manual, muy artesanal, donde vamos a compactar este tremendo plato. Este es un plato que incluso yo recuerdo que comimos en algunas navidades. Y mi mamá ahí le hacía otras cosas, ¿cierto? Y lo dejaba aún más bonito. Pero mira cómo vamos acá. Con la carne voy tapando todo. Finalmente lo que vas a tener es una especie de sorpresa. Porque no vas a saber lo que va a haber adentro. Bien. Vamos a dejar todo esto acá. Y ahora vamos a ir moldeando esto de esta manera. Así lo vamos a ir compactando y apretando. Mira cómo voy. Estamos haciendo esto en tiempo real para ti. Y esto es, pero es que, mágico. Olvídate el aroma que va a salir en tu cocina. Mira, como yo ocupé una carne que está maravillosa, que se ve preciosa, tengo la plena certeza de que esto, además de los condimentos, va a tener un resultado maravilloso. Mira, bien compacto. Bien, bien. Súper importante es que te quede apretadito, que lo vayas compactando muy bien. De lo contrario, después se te va a desarmar. Tengo mi budinera impermeabilizada con aceite de oliva. Y aunque tú no lo creas, ya estamos listos. ¿Cómo se ve, Danielito? Se ve lindo, ¿cierto? Mira, mira qué lindo. Me encanta. Y lo que voy a hacer ahora, me encanta el tocino ahumado. Mira, encima unas pequeñas láminas. Mira lo que vamos a ir haciendo. ¡Ah, pero es que no lleva eso! No se lo ponga. No importa. Es que no me gusta. A mucha gente que yo conozco le encanta. A mí me encanta. Y un poquito, de vez en cuando, no pasa nada. Al contrario, solo hace que tu comida quede más rica. Mira qué lindo. Esto. El Felipe, que está ahí. Así. Él no entiende que estamos grabando. Pero es que lo pasa bien. Y eso es lo que provoca la comida. Bien, Felipe. Si por eso me encanta que estés acá. Así que, como que le duelen las muelas. Pero es que, claro, esto. Mira, por favor. ¡Ja, ja! ¿Quién me dice a mí que esta no es comida maravillosa? Mira el tamaño de esto que estamos haciendo. ¿Cuántas personas comen de esto? Mira. ¡Mira qué lindo! Esto es una obra de arte. ¿Y qué vamos a hacer con esta obra de arte? La vamos a llevar al horno. Tenemos plena certeza de que no necesita nada más. Hay personas que incluso le colocan salsa de tomate a la mezcla de carne. Dale, agrégale las cosas que a ti te gusten. Pero, por favor, cocínalo. Lo voy a llevar al horno. Lo más importante es que tu horno esté precalentado. Ni arriba ni abajo. Parejo. Queremos el mismo calor en toda la cámara. Si tu horno tiene ventilador, préndeselo. De lo contrario, que los quemadores que están abajo vayan hacia los costados para que se envuelva el horno con todo el calor. El horno debe estar aproximadamente a 180 grados Celsius. Vamos y te cuento. Por eso yo siempre he creído que cocinar es un acto de magia. Ay, qué cosa mal. Mira, por favor. Mira. Mira qué lindo. Mira los... Mira los colores. Le dimos exactos 45 minutos de horneo. Veamos cómo quedó. Ta-ta-ta-tan. Vamos a hacer un corte acá. Exactos 45 minutos de horneo. Recuerda. Pero tú debes ir probando y conociendo el horno de tu casa. Puch, es que mi horno es así, ¿sabes? Bueno, ahí lamentablemente no tengo nada que decirte. Solamente debes experimentar el cambio físico que quieres en el producto para poder ver el punto de cocción. Vamos a separar acá para que no se me desarme porque estamos cocinando en vivo para ti. Acá. Mira, por favor. Mira. Mira, uno. Y vamos a colocar el otro. Ta-ta-ta-tan. 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 Mira, por favor. ¿Cómo me gusta a mí? Con un poquitito de aceite de oliva. Y esto es algo que mi señora me enseñó a hacer. Póngale un poquitito de queso parmesano encima. Y no lo acompaña ni con papas ni con arroz. Cómaselo con ensalada. Esas diferencias de temperatura, esas diferencias de textura hacen que uno descubra de otro modo la comida. No todo puede ser solo con arroz, papas o tallarines. Colócale otras cosas. Mira esto, las verduras, los colores. Perdón. A ver. Mira, mira lo compacto de esto. Mira las verduras. Acá un poquito, con un poquitito de este tocino. Un poquito de estas verduras. Soplamos bien. A mí me pasa que con la comida solo me vienen recuerdos. Y este es un recuerdo tan bonito, tan rico y tan sabroso que me llena de alegría poderlo compartir contigo. Yo soy Álvaro Barrientos Montero. Este es nuestro canal de YouTube. Estamos cocinando cosas ricas, sencillas para ti, para que las puedas hacer. Te invito a que cocines este maravilloso asado alemán. Una preparación humilde, sencilla y modesta que siempre se comió en las cocinas y mesas de mi país. Besos muy grandes a todos. Chao.